El 23 de enero es uno de los sitios populares más emblemáticos de Caracas. Aquí está el cuartel de la montaña, desde donde el presidente Hugo Chávez comandó la histórica rebelión del 4 de febrero de 1992 y donde reposarán sus restos a partir del próximo viernes en lo que será el Museo de la Revolución. Estamos ahorita en el barrio Los Arbolitos, un barrio histórico del 23 de enero. Aquí en Catia, la zona oeste de Caracas. Aquí empezó todo, empezó en ese cuartel. Desde ese cuartel donde va a reposar el cuerpo de nuestro comandante Chávez fue desde donde él dirigió aquel golpe de estado histórico que hoy en día forma parte de la historia de resistencia de nuestro país. fue de donde dirigió ese histórico golpe de estado. Ese cuartel o ese espacio tiene mucho que ver con la historia del comandante. La historia lo está reivindicando al darse esa decisión de que él repose en un barrio, en una zona popular y precisamente donde está el cuartel de la montaña. Como te dije anteriormente, desde allí empezó todo. Es un simbolismo que trasciende a los otros barrios. Ningún barrio nuestro de las otras zonas de Caracas ni va a sentirse celoso, por decirlo así, porque el comandante repose en el 23 de enero. Porque ese simbolismo lo alcanza a ellos. El comandante no es ni mito ni leyenda. El comandante vive. El comandante vive en cada uno de nosotros y sobre todo en las zonas populares. Todos, todos, todos estamos tristes porque ese es un presidente que no dio nada que hacer. Ese presidente ayudaba al pobre. El pobre, todo el pobre. Y nunca se vio así, envuelto en nada, en nada. Ya era así. Yo no tengo nada que he hecho. Y de aquí nadie. Nada. Muy buen presidente. ¿Qué cosas me puede contar que se hicieron en el barrio? Era más feo, el barrio era más feo, pero ahorita lo compusieron y todo. Yo hice mi casa y está bonito. Y si quiere llegar hasta allá, va, va que la vea. Y ahora todo está bonito. Antes era un barrio feo, pero ahora no. Está todo bonito. Pero más nada. Lo único que siento es que el presidente se fue. Más nada. Este era prácticamente un barrio de latas de zinc y tierra que aquí no dejaban construir. Aquí la guardia, el ejército, no dejaban construir a nadie, sino puro ranchito y eso. Y poco a poco uno fue surgiendo, haciendo uno mismo casa de bloque y casa hacia Dios. Siempre estábamos acostumbrados a que nos dominaron la derecha. La derecha era represión, muerte, desaparecido. Llega Chávez y nos daban un instrumento de superación, de lucha, de todo prácticamente. Estaban los ciegos y nos dio la luz. Ahora, los que no hacían campaña, van a hacer campaña. Los que no se movilizan, se van a movilizar. Ahora esto va a ser más fuerte. Esta campaña va a ser fuerte y te lo digo desde un principio. Ellos llegarán segundo, nosotros de primero. Bueno, en el barrio yo tuve una casa de alimentación por medio del presidente y no puedo nada que decir porque en verdad sí nos ayudaron. Nos ayudó a terminar de arreglar la casa, muchas cosas. Y que tuve que ver con mucha gente humilde. Niños, ancianos, mujeres embarazadas con bastante necesidad. Tuve seis años en eso. ¿Cómo era el barrio antes de que llegue el comandante? Ay, mire, esto era horrible. Esto era pura tierra. Esto, no sé, bueno, era un rancho de cartón y zinc. Y debido al mandato de presidente, todo se fue arreglando. Esto era horrible por aquí. Para él fue un cuartel demasiado importante para él. Porque acuérdate que a él lo tuvieron aquí y todo eso. Y él quiso en vida y después de muerto ese cuartel. Yo más te puedo decir, bueno, esto es lo que queremos. Que lo van a traer para acá y bueno, y lo a ver con todo. Bueno, vamos ahí todos. Porque todos estamos de acuerdo que lo vamos a ir a ver. Que Dios mediante.